Con una inversión de más de 470 millones de dólares fue inaugurado el proyecto Minas San Francisco ubicado en la vertiente del Pacífico entre las provincias de Loro y Azuay. Esta obra operará y aportará al país con 270 megavatios de potencia al sistema nacional interconectado. Obra emblemática que inició su construcción en marzo del 2011 y debió ser entregada en el 2016 tuvo un retraso de tres años. Al final correspondió al gobierno de Lenín Moreno impulsar la última etapa de construcción y la puesta en operación. Esta hidroeléctrica Minas San Francisco nos va a aportar con energía limpia, con energía renovable para nuestro país. Minas San Francisco es la hidroeléctrica más importante del sur del país. Con una capacidad de 270 megavatios de potencia nominal instalada que contribuye al sistema nacional interconectado con 1.200 gigavatios. El cantón Pucará se siente muy orgulloso por una obra tan maravillosa que gracias a Dios y gracias a las autoridades que se han visto que es tan importante hacerlo de esta manera. La ejecución de la mega obra generó 2.700 fuentes de empleo directa y más de 13.500 indirectas en la zona de influencia. El ministro de Energía, Carlos Pérez, junto al viceministro, además de otras autoridades, realizó un recorrido por la obra. Marta Contento, Noticiero TV Oro.